A ver, a ver, escuche, escuche, a ver. Sí, muy bien. ¿Qué hora es? Nueve y siete minutos. Ay, por favor, me avisa cuando sean las nueve y diez. Sí, para las nueve y diez faltan tres minutos. Ay, qué cerebro, descansa. Se me está gastando el muchacho. Y es que, ¿sabe? Yo tengo un problema terrible. Sí. Mi madre. Matemática es, problema matemático. No, no, terrible. La coca en matemática es la peor que usted. No, 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 pero es otro problema. Ah, yo quería que... No, es que mi marido me pide siempre que le haga huevos pasados por agua tres minutos. Y yo nunca sé cuándo son los tres minutos justos. ¿A usted le parece que yo me debo comprar un despertador? Mire, para hacer huevos pasados por agua, despertador no precisa. Porque hemos recibido de Francia lo último que hay en joyería para huevos pasados por agua. Ay, qué bien, a verlo. Sí, pero ya me coso para huevos pasados por agua. Ay, qué maravilla. Mire, señora. Mire. Pero, pero esto es un disco. ¿Y qué va a ser esto? Es un disco. ¿No lo ve que es un disco? Ahora usted, por ejemplo, va a ser huevos pasados por agua. ¿Tiene vitrola? Sí. Teléfono no, pero vitrola sí, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pon el disco. En el mismo momento, en el chachito con agua, ponelo huevos. A hervir. El disco le va a dar justo tres minutos y si no, pregunte a las emisoras de radio cuánto dura un disco. Ay, qué buena. Tres minutos. A los tres minutos termina el disco y esto lo voy a pasar por agua. Qué buena idea. No lo voy a pasar a una, ¿eh? Se lo compro. Ah, a la una. A la una, a la tres. Traigo, profesor. Sí. Sí. Bendito, señora. No, no, no. Está bien. Gracias, sirvete. Gracias. No se olvide, pon el disco, no hace que ponga en la vitrola, ponga los huevos y el disco en el agua. Pepitito, este despertador no funciona. ¿No funciona este despertador? No funciona, ¿no? No, no tiene nada. ¿Cómo va a funcionar? Me está tomando el palo a mí. La llama. Buena, buena, buena. Necesito urgente un despertador. Mira, aquí tiene uno fenómeno, mire. Mira qué despertador, mire. No falla. ¿Cómo va para allá? Este va para allá. Pero Pepitito, si no tiene timbre, ni campanilla, ni nada. Ah, no tiene timbre, ¿eh? Me quería meter el perro, entonces. Me quería meter el perro. Déjelo. Déjelo al muchachito, déjelo. Usted tiene la culpa por querer meterme al perro. El honesto es el muchachito. Si me tapa, no puedo hablar. Pues, hable. El honesto soy yo, señor, que le sigue veniendo una cosa bien. ¿Usted para qué lo precisa, el despertador? Sí, para despertarme. Y bueno, usted le dice a su señora, vieja, a las seis de la mañana despertado, su señora agarra este reloj, se lo tira en la cabeza, y usted se despierta. Pero, ¿sabe lo que pasa? Yo vivo solo, no tengo a nadie que me lo tire por la cabeza. Ah, no tiene, señor. Aquela. No tiene. Ese es el problema. ¿A qué hora se levanta usted? Seis y media. A trabajar, ¿no? A trabajar, a trabajar. Espérame, el despertador es yo. Uno. ¿Sí? No falla nunca. Seguro que no falla. Esto es lo último que se inventó un despertador. Pero esto es una... Esto es una vela. Una vela. ¿Y estas rayitas qué son? Son rayitas, ¿sí? Son rayitas que tienen horario, ¿ves? Ajá. ¿Eh? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Porque uno duerme hasta la nueve, más, ¿no? Sí, sí. ¿Entonces usted a qué hora se levanta? Seis y media. Ah, a las seis y media ha marcado acá, se la pone la boca hasta las seis y media, así, ¿eh? A ver. Y al acostarse, la enciende. Sí. A las seis va a sentir una cosa calentita acá. Sí. ¿No? A las seis y media, si no, te levantaste, quemaba. Sí, pero, pero ¿sabe lo que pasa? Ya sé, ya sé, ya sé lo que me va a decir, ya sé. Envolvérsela. Que viene con el prospecto. En el prospecto le explica bien cómo tiene que usarla. Ah, bueno. Sí, gracias. A papá con el reloj, a papá. ¡Chao! Ya volvemos con lo mejor del humor.